Hola, doctor Generello, nos gustaría compartir, que compartiera con nosotros pinceladas, trucos para cómo motivar al alumnado a que trabaje la actividad física, al alumnado y al profesorado y a los padres y las madres. Bueno, pues evidentemente hay muchas ideas que conviene reforzar o intentar lanzar algunas. Yo creo que lo primero es que el profesorado, los centros de enseñanza, nos creamos el papel que nos corresponde y el privilegio que tenemos desde los centros para intervenir. En segundo lugar, yo creo que hay que dar un poco la vuelta a muchas situaciones estereotipadas y realmente entender que la práctica de actividad física es un bien cultural y es un bien para todas y todos. Es decir, nuestros referentes es todo el tejido que nos encontramos en un centro de enseñanza. Yo diría que es importante liderar ese proceso y para liderar ese proceso es dar imagen. Entonces la profesora, el profesor, no de educación física solo, sino cualquier profesor con ideas muy pequeñitas puede aportar. Pues acudiendo a clase en bicicleta, participando en juegos con los chicos y con las chicas en el recreo, creyéndose de verdad los discursos, las tutorías. Luego que el centro realmente asuma que es un empeño y que así lo sitúa en el proyecto educativo de centro de todo el centro. Y a partir de ahí hay muchas estrategias, los recreos divertidos, el incorporarlo en el plan de acción tutorial, en que la difusión se haga dignamente, pero una difusión en la que todos participamos, que en los blogs, en la web, en cualquier elemento de difusión aporten los padres, aporten los profesores, que yo tengo un discurso que contar como profesor, pero que es muy interesante lo que hace una familia un fin de semana y que eso mismo puede pasar a configurar la información de difusión de la actividad física. Es decir, es un conjunto de acciones que yo subrayaría con creernos el protagonismo que debe tener el centro y el papel privilegiado que tiene la profesora y el profesor de los centros educativos. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Quieres decir algo más? No, no sé. Me ha parecido muy interesante el descender al patio de recreo y hacer propuestas también allí. Muchas gracias. Muy bien, vamos a todos.